¡Suscríbete! Vale, pues lo miramos ahora Interesante Interesante ¡Picapony! ¡Hola! ¡Shar! ¡Hola! ¡Gilbert! ¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos a otro directo de Assassin's Creed Vamos a condenar con Eivor y pues vamos a desviarnos un poco de la historia de París para hacer lo que me ha dicho Dark Efron, que sinceramente no sé a qué te refieres no sé qué misión qué misión es la DLC que te estás refiriendo. ¡Uf! Te pedí un montón de nivel para las misiones que estoy haciendo ahora un montón. Supongo que es porque he puesto el juego en muy difícil ha aumentado la dificultad y esto ya ha subido que flipas. Pero bueno, no creo que estar muy lejos de eso, ¿verdad? Estoy en 420 no hay tanta diferencia, o sea que 420 a 480 eso mataron unos cuantos bichos y ya está y aparte me gusta pues un poco de dificultad porque sinceramente los bichos están muriendo muy fácil aunque seguramente haya algún boss o algo bastante tocho que si me enfrento contra él ahora me reviente, pero bueno La misión se llama, si mal no recuerdo Encuentros Destinados vale Encuentros Destinados, vale Yo Aquí está Irlanda Comercio con Irlanda Pues no sé cuál te refieres la verdad Igual es que no la he pillado Se tiene que pillar en la ciudad principal ¿Era el meteorito aquel que cayó o era otra cosa? ¿Cómo voy para atrás? Vale, estamos ahora en Fagansia Habría que ir, supongo que ocurría en Inglaterra me imagino, ¿no? Un personaje en Ravenshor Vale, vamos a Ravenshor y vamos a hablar por allí ¿Tiene chicha en la historia principal? Eso sería interesante, sí A ver, estábamos en París no creo que nada de la DLC de París me fuera a spoilear esta misión pero bueno a ver si encuentro a este hombre que no sé muy bien con quién tengo que hablar El herrero Nada de misión disponible ponía ahí, no sé qué Hay mordisquitos Hay mordisquitos es verdad el lobito El lobito que le llamamos mordisquitos Igual está en la... aquí dentro es muy probable Vale Alguien que acaba de llegar a Ravenshor Aquí está la mujer a la grande a la grande a la llamo mordisquitos Vale, aquí no hay nadie ¡Pero Pink! Uy, como se crujen los nudillos vale, vale, ya me voy ya me voy Chill Chill Habla con el... vividor Alwyn ¿Será esta? Seguir misión Vale, ¿dónde está? ¿Allí? A ver si es ese ¿No es esa? Vale Mostrar misión cercana Habla con Cira Seguir misión ¿Es Cira? Cira la que está en el puente The Bridge Hola ¿Quieres probar ahora? Hmm... No, esta es para un juego un minijuego de disparos Parece divertido Me lo pensaré Mostrar misión cercana Está Alwyn Vale, por aquí hay más misiones pero son misiones del evento este de aquí Sí, está todo de nieve ¿A que está guay? Está muy chulo Parchís nórdico No sé si en París hay Parchís nórdico Creo que no lo he visto Igual hay algún juego parecido No lo sé Sunivia ¿Quién es Sunivia? Vale, tiene pinta de ser la de la cerveza, ¿no? La del combate A ver, voy a volver a Ravenstor porque esto parece que no pero... estamos fuera de la zona de... principal del juego Este es el muelle donde están mis camaradas de los barcos Vamos a mirar Mira, ahí hay alguien en el muelle Vamos a mirar quién está por ahí Comercio en Irlanda Conoce a la recién llegada ¿Cómo dijo? Que se llamaba Encuentros destinados Sí, recién llegada Conoce a la recién llegada Ah... ¿Qué igual es esa? La misión Que dice Darkafron Encuentros destinados Sí, sí Winfrey Habla con Winfrey ¿Dónde está Winfrey? Por aquí Winfrey era... Ella es la señora Ella es la señora Hola ¿Puedo hablar contigo? Sí Te dije que las cuidases ¿Acaso no te lo dije? ¿Tú? Winfrey, Bertram Os veo muy serios para festejar No estoy seria, estoy furiosa El idiota de mi hijo ha soltado a las vacas que guardábamos para las fiestas y se han escapado ¿Por qué las has soltado? ¿Me creerías si te digo que soy un lobo solitario que no acepta las normas? No No tienes pinta de eso, la verdad Te lo digo yo Créeme ¿Me creerías si te digo que las llevé a pastar a la orilla del río? Pero una de las vacas me miró raro y me asusté Eso sí que tiene sentido ¿Quieres que vaya a por ellas? Llévate a Bertram contigo así podrás protegerlo de las temibles vacas Vamos cariño eres muy tonto Muy bien Ahora tengo que ir con el niñato este que se ha asustado a una vaca ¿Dónde estabas cuando la vaca te asustó? Al otro lado del río Por ahí Qué ojitos le habrá hecho, eh No suelo tener miedo de las vacas pero esta me miraba mal Creía que me iba a atacar Son unas vacas muy grandes Quizá esta sea la oportunidad para superar ese miedo que aseguras no tener ¿Qué demonios sucede? ¿Hay que cruzar el río? ¿En serio? ¿Qué pasa por allí? Está ahí la gente gritando pensé que había combate A ver, hombre de dios ¿Dónde vamos? Al otro lado, ¿no? ¿Quién es el pueblo en nivel 4? ¡Aaaaaaah! Ahora lo miro Aquí es donde pasó todo No pueden estar muy lejos Bien En teoría, creo que sí Aaaaaaah Ravenstros ciudad 6 de 6 Pero eso no sé si son las misiones Comercio en Irlanda En el caso de la cerveza desaparecida Blancos y gratorios Locura de Brown Pelea de Julie La leyenda de Lu Desafío de los dioses Un sueño distorsionado No veo la misión que dice Darcafron Y no sé en cuánto tengo el poblado ¿Cómo lo miro? Llevo tanto tiempo sin jugar Aaaaaah Es posible que no tengas instalado el DLC Aaaaaah Aaaaaah Supongo que en tienda saldrá el DLC Aaaaaah Que guapo esto, eh Esto es nuevo, ¿no? Hostia El murciélago Puedes tener un murciélago de compañero Que guapada Complementos, ofertas, personajes, paquetes, armas, compañeros ¿Nos ayudas? No, aquí no Aquí no se desbloquea Wish of Connect No sé si Azzazin's Greed of Valhalla Esos son los juegos que he jugado Recompensas, desafíos estadísticas En las TOR supongo que podemos mirar Aquí está la Season Pass Town of Ragnarok Esta sería la siguiente DLC Que son 40 pavos Aaaaaah Está el asedio a Paris Que es el que tengo Que no sale aquí que lo tengo No sé por qué Bueno, pone que tengo el Season Pass El Season Pass creo que tiene este y este El de los druidas, el Valhalla Y no sé si algo más Creo que nada más A ver Disfruta de la Season Pass Que incluye dos expansiones épicas Y una misión adicional Pero, vale Si, aparte me recuerdo que me dijeron Vete a hablar con no sé quién En Ravensthorpe Que tal, tal Y si Salía Disfruta de la Season Pass A ver Eh, juega ya las dos expansiones Y la ayuda de los druidas, tal, tal Vale, pero no me deja Entrar ahí Ahora la miramos Déjame terminar esta misión de las vacas Vamos a buscarlas Vamos a ver, vaquitas O sea Tengo las armas de los dioses Y estoy buscando aquí a tres puñeteras vacas Que se han perdido, no lo puedo creer Ahí hay una Ahí hay una Ahí hay una ¿Y si convertimos esto en una cacería? Una muerte rápida y carne fresca para las fiestas De acuerdo Pero no me acercaré mucho Ah, me tengo que cargar la vaca Bueno Bien Una menos Eso significa ¿Qué? ¿Qué vas a traer? Te parece raro Que no sepa cazar Me parece inusual Yo podría enseñarte a cazar, Bertram Pero me imagino que preferirías que te enseñase, Maida No, creo que preferiría aprender contigo Pues sígueme Y abre bien los ojos por si ves a las vacas Uf ¿Es posible que eso no sea una vaca? Ah, no, no era la vaca Sí que era la vaca Mira, os voy a enseñar una cosa mala de este juego, ¿vale? Fijaos, la vaca está andando, ¿vale? Si yo apunto al culo de la vaca Vale, no pasa nada Pero si apunto a la cabeza Apoyas la flecha en la cuerda Tiras hacia atrás Respiras Apuntas Y sueltas Creo que tiene que estar en movimiento Mira, si apunto a la izquierda, va a la derecha Si apunto a la derecha, la vaca va a la izquierda Si apunto allí, la vaca va a la derecha Si apunto allí, vuelve otra vez a la izquierda Normalmente eso es lo que suele ocurrir Bueno, hasta que se echa al suelo Pero normalmente cuando un enemigo está huyendo ¿Vale? Eso es lo que pasa todo el rato Que te hacen zigzajeo todo el rato constante Entiendo que esto te abruine Y es algo que no me gusta nada Por eso, aunque los matemos y nos los comamos Debemos respetarlos Es una playa entre los trojos No te echo encara que tengas miedo Gracias Yo sí me lo echo encara Me siento como un idiota Espero que no te suponga mucha molestia cuidar de mí hoy Y sacarme del lío en el que me he metido Al contrario, hacía tiempo que no disfrutaba de un día así para poder relajarme Está guay para empezar el derecho De chill Oye, ahí había un templo, ¿no? Sentir al ácnido Sí, 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 terrible Los han programado para eso Para que esquiven todo el rato en la dirección en la que estás disparando Y se giren Pero tío, eso está mal hecho, coño Está huyendo de ti y no sabe que vas a dispararle en esa dirección Es horrible Es muy raro Ah no, esto es un templo en el que hay que hacer una ofrenda A ver que hay que ofrendar Porque hay veces que esto es carísimo Vale Un solore Diez pez gato No tengo diez pez gato Vale Y había un lobito ahí masacrado, madre mía, pobrecito Vale, pues creo que ya está Pone carne conseguida, pero... Ah, mira Ahora me marca hacia allí Alfa, peor era lo de Skyrim que se supone que no te habían detectado Y tirabas una flecha y esquivaban moviendo todo el lado muy rápido Sí, 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 sí Absurdo Te esquivaban la flecha Mira Allí está la última Bien hecho Ah, va a dispararle, ¿no? Esquivaban la flecha y siguen sin detectarte ¿Has visto eso, Eivor? Si no lo veo, no lo creo Enhorabuena te va Cuando encuentres un ciervo os lo enseñaré Porque los ciervos corren mucho Porque la vaca como que se echó al suelo Y no seguía haciendo la animación Pero ahora os lo enseñaré bien Gracias, Eivor Esta parte es más dura de lo que parece Maida no se va a creer lo que he hecho Y mi madre tampoco Qué raro que esta misión no acabe en lobos atacándonos Y yo teniendo que protegerle Y huyendo como locos y... Ha acabado tranquilita ¿De verdad te asustó la vaca? Me extraña mucho siendo hijo de granjeros Si te digo lo que pasó en realidad ¿Se lo contarás a alguien? Jamás Tiene... Tiene algo que ver con Maida Siempre dice que soy sensible, dulce, amable y encantador Todo cosas buenas Es terrible ¿Quién quiere dulzura? Quiero ser valiente y viril Pensé que si soltaba a los animales Luego podría cazarlos Para que Maida viese que soy fuerte Y sé valerme por mí mismo Entonces, cogí el arco La vaca me miró fijamente Y sí, me asusté Esa parte no es del todo mentira Ser noble de corazón no es algo malo Seguro que Maida te aprecia Porque eres una buena persona No lograr como un defecto Gracias, Eibor Espero que tengas razón De todos modos, voy a alardear Aunque solo sea un poco No, 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 no Me daba miedo preguntarle esto a Maida Pero... ¿No te da pena causar... Tanto dolor a los animales? Siempre procuro que no sufran Ya están en el himalista Apunto al corazón Para que tengan una muerte rápida Yo no puedo tener tanta puntería Maida es así también Mata a los conejos de un solo disparo Como debe ser ¿Has conseguido no hacerte daño, Bertram? Winfried, aquí tienes a tu hijo Bertram, el matabestias ¡El matabestias! Madre, tendrías que haberme visto He sido letal con las flechas Ahora tengo que irme ¿Irte? ¿A dónde? Quiero mostrarle a Maida Que la sangre aún está fresca Nos vemos en las fiestas Gracias, Eibor No sé qué has hecho con él Pero... Te lo agradezco Vamos a ver Except... You're welcome Estaba como adversario en la pelea de Yul Ah, ok Parece que era parte de las misiones estas de aquí A ver... ¿Cómo podía mirar la mejora del... Del sitio? Creo que era allí en el... Aquí dentro La voz de una anciana y se ve joven Sí, sí, las voces... Olvidaos Ellos... Aquí estás, mordisquitos O sea, no sé si lo sabéis Pero cuando los actores de doblaje Están haciendo un juego Normalmente no ven las escenas Solo ven los diálogos Que tienen que decir ¡Saludos! Así que es todo bastante complicado ¡Hola, gracias! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Ah... Tenemos que hablar de lo nuestro Enséñame el mapa de alianzas Quiero ver el mapa No, pero esto es el mapa de las alianzas No me interesa Sí, esto ya está todo completado Incluyendo... Las otras zonas Sí, 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 sí Pero no recuerdo cómo ver A qué nivel tenía No era en el letrero En el puerto Puede ser Puede ser, puede ser Vamos al puerto a mirar Hace tanto tiempo que no juego ya Que ni me acuerdo de cómo se mejoraba el pueblo ¿Este quién es? Y diálogos Y diálogos que son simplemente charlas Charletas En teoría es eso Es alguien que acaba de llegar a Ravensdorf Y tendría que hablar con él A ver Solo sé que para esta misión tienes que haber construido su casa a Valca Ah... Pues igual no lo he construido Igual no lo he construido Este es el puerto Es muy probable Es muy posible No, en el puerto creo que no había nada para mirar Cómo iba la construcción O sea, el nivel de la zona Déjame mirar Tendría que ver Sé que si Valca está en su tienda Lo cual es la tienda de Valca ahora Este es el tío este, ¿no? La tienda de Valca ¿Era la del pescado o cuál era esa? Ah... Vaselina para ti Vaya nombre te has puesto Muy buena esa A ver... Esta es la armería esta La de los sueños de Odín ¡Ah! Ah pues entonces sí Sí que le he hecho la... Sí que es la divina, vamos Ah, eso lo dice al principio del juego ¡Me da un cerdito! Un cerdito con tatuajes Creo que la casa era esta... No, esta de aquí Esta sería la casa de Valca me parece A ver... Recordatorios de Vigo Mirar las semillas por si hay insectos No, igual no es esta Tiene que ser una de estas casas que está así como apartadilla Puede ser aquella Es posible que sea aquella Es muy posible, muy posible Y aquí es donde podía ir a ver a Odín y todo eso, ¿no? Aquí está Hola Voy a ver la poción, sí, para ir a ver a Odín Que ahora mismo no me apetece Y esta en teoría es Valca Que no puedo hablar con ella, pero bueno En teoría esta es su casa, sí Hay un letrero junto a su tienda Un letrero junto a su tienda Sí, eso para... eso para craftear la casa, pero que ya está hecho Si no hay... o sea, si está crafteada no hay letrero El letrero sale marcado arriba Creo que lo tengo todo construido, eh Está todo... está todo... Bueno, esto parece que no ¿Eres tú? No me lo creo La destinada... ¿Qué misión es esta? Un sueño distorsionado Una joven extraña ha llegado a Ravensthorpe y ha acampado junto a la cabaña De Valca Puede ser que tenga que estar relacionada con esta misión Esa mujer parece conocerme Esta es la que acaba de llegar al pueblo Voy a hablar con ella, a ver qué pasa Hola Se ha puesto una tiendecita aquí ¡Anda! ¿Eres tú? Ah, sí Valca dijo que te conocería Edith Pero aún no me creo que la gran Eivor sea la destinada a salvar mi pequeña isla de Skye ¿Quién eres? Tan adelantada como siempre, Edith Eivor, Edith es una vieja amiga también vidente Contactó conmigo en busca de ayuda Unas pesadillas terribles están enloqueciendo a su pueblo Ignoraba que en la isla de Skye hubiera colonos Hay pequeños asentamientos, pero es un lugar de paso para muchos Un sitio ideal para que los sueños siembren el pánico Hasta ahora lo más complejo que debía descifrar era si el festín de plumas de mi prima en sueños significaba que debía desposarse al granjero o al panadero He vuelto a perderme Edith necesita tu ayuda Pero esto no afecta solo a su pueblo Estoy en contacto con el reino de los espíritus Y también he empezado a dormir mal Temo que se extienda pronto a nuestro asentamiento Lo investigaré Pero no tengo mucha experiencia persiguiendo pesadillas Aún no hay más Y no te va a gustar Eivor Pero creo que de alguna forma Rand B está involucrada Es más, puede que sea la culpable ¡Uh! Interesante ¿Cómo haces para que no te quiten tanto daño? Eh... Mira, tienes que Intentar juntarte con gente buena ¿Vale? Gente que valga la pena Gente que veas que no es agresiva ¿Vale? Que sepas que no te van a dar una paliza Ni pegar Gente que no se emborrache también Los borrachos suelen para seguirse la olla Si ves gente negativa o gente tóxica Aléjate de ellos Así pues no te dan daño ¡Ah! ¡Dices en el juego! ¡Ah! Pues protegiéndote, hombre Bloqueando Eh... Rand B no era eso ¿Cómo podría hacer eso? Palca, sabes que confío en tu sabiduría Pero Rand B es mi amiga ¿Cómo podría amenazar el asentamiento así? En cuanto empezaron las pesadillas aquí Rogué a los espíritus claridad Y me enviaron una visión Estaba borroso Pero sé lo que vi Encontrarás a Rand B en medio de un escenario macabro En la isla de Sky Tendréis que pelear Antes de separar vuestros caminos para siempre No puede ser cierto Creer o no es tu decisión Pero la única forma de descubrir la verdad Y evitar que las pesadillas se propaguen Es que vayas a la isla de Sky Mis deberes me impiden ir Pero Edith te acompañará cuando estés lista ¿Y bien? ¿Podemos partir ya? Mi pueblo no resistirá mucho sin dormir Vamos, vamos Averiguaré qué o quién está detrás de lo que le ocurre a tu pueblo Ok En el juego pues básicamente levanta el escudo ¿Vale? Si no llevas escudo Mira, si no puedes llevar escudo porque no te gusta o lo que sea Y quieres ir a armas, a dos armas o un arma o lo que sea Tienes que intentar Raparte el pelo ¿Vale? El raparte el pelo hace que seas más aerodinámico ¿Vale? Y así las flechas te rozan ¿Sabes? Pues eres capaz de esquivar más y tal Entonces el peinado es importantísimo Luego los tatuajes Los tatuajes te dan bloqueo ¿Vale? Una flecha nunca va a atravesar un tatuaje ¿Vale? Porque eso endurece la piel ahí Y corteza de hierro ¿Sabes? Vale, o sea que hemos cambiado de zona totalmente Vale, vale Ok, pues es otra de las DLCs ¿Vale? Pues vamos a hacer esta DLC antes del asedio a París Y luego... Y luego continuamos con el asedio Ya que... Es posible que esta me spoilee por alguna razón Pues vamos a ver esta ¿Este es el de las druidas? ¿La DLC de las druidas o cuál? Otra... Otra... Que no te peguen Eso es bastante... Bastante útil Si quieres no recibir daño Que no te peguen No te metas en... No pelees La isla de Skye Hermosa, ¿a que sí? Eh... sí Se ve grandecita ¿Alguna idea de por dónde empezar? Investiga primero Kiltaraglen Es donde empezaron las quejas por pesadillas Además, si necesitas verme, mi cabaña está allí ¿No es de las druidas? ¿Es nueva? Pues dígame el nombre de Arkhafrin Historia de la... Historia iniciada de la... Isla de Skye Vale, imagino que se llama así la DLC Vamos a ver Vamos a cambiar entonces el título del directo Si te lo digo es spoiler ¡Ay, Dios mío! Vale, vale, pues no me lo digas Ah... Un segundo... Estaréis viendo el juego parado, no os preocupéis Vale... Pues... A... Actualizar Vale... Ya que nos vamos a meter aquí, pues cambio el título del directo Si no la gente... No se va a enterar Ah, pues... Sí que es grandecito, sí ¡Jajones! Hay un ratito de... De... De tierra que hay que explorar, me gusta ¿Vale? Opa... Es que no puedo pasar de la misión del fuerte y los gigantes de Hell Ah... Me acuerdo... Hombre, todos los combates tienen sus... Sus... Sus mecánicas y sus rutinas y tal Pero bueno, también puedes bajar la dificultad del juego Si ves que te está costando demasiado Y lo que te apetece es pasar de la historia Te vas al menú principal ¿Vale? Aquí en opciones En juego ¿Vale? Cambias la dificultad del juego y te lo pones en... A... Predeterminado No, supongo Que es no Permite modificar el autoajuste... De nivel para que los territorios enemigos ofrezcan una experiencia más equilibrada o desafiante Desactivado Para quienes quieran evolucionar a su personaje y aplastar a los enemigos cuyo nivel no se adapta del personaje Por ejemplo, podrías poner esto en no y así no tener ninguna dificultad Y estar más de chill ¡Hola, Blade! ¿Qué tal, Blade? ¿Cómo está el Monster Hunter? Monster Hunter Rise ¿Qué hago aquí? Vamos a llamar a la Montorita ¿Será el oso? Oh, yeah Oh, yeah Rasputin Nananananana Nananananan… Anananananana A ver, está más cerca la Atalaya isi que vamos a Atalaya ¡Eh! ¡UN conejito! Mira, mira, os voy a enseñar lo del arco ¿vale? Fijaos, estoy apuntando a la derecha Vale, el conejo parece que Se la suda todo Ah, ya va Giovanni a recogerlo Perfecto Fantástico Ay, pobre Roger Espero que Clau no haya visto eso Vamos, osito, vamos Y corre, pequeñito Vale ¿Qué pasa, corbitos? Hostia, la atalaya, madre mía Uf, qué abrupto es esto Vamos, Saber, vamos Eso es Eso es Ole Un ópalo Synchronize the sound Y ahora El gran salto Uf, no se va a donde saltar Ah, para allí Ush Vale Uf, hostia Quería saltar Y luego he frenado en el aire Y se ha girado, eh Muy bueno Muy bueno, Ivor Muy bueno Vale, pues tenemos que ir para allí Supongo Un riachuelo Un riachuelo Bastantes metales por ahí Cascadas del velo de novia I need my bear Where is my bear? Ole Hola Con permiso Uf, ese sol Me ha dejado ciego ¿Cuánto te falta para terminar el juego? La historia principal ya la he terminado Lo que estoy jugándome ahora son DLCs Acabo de empezar el DLC este Que no me acuerdo como se llama Y tengo el de la El asedio a París todavía por jugar Así que Pero la historia principal ya la he acabado El juego base, quiero decir O sea, todo esto La orden y demás Todos los que hay que asesinar y demás Están todos completados Y las zonas del Del mapa están completas Y bueno, el mapa de La rama de habilidades Pues está Golosón, golosón Tengo No tengo puntos para ponerme Así que habrá que esperar Pero hay algunos Cuantos puntos por ahí Que me están llamando Remate a torte de oro de arco Oh sí Oh sí Llegué un poco tarde Al inicio de la serie Hombre, si acabas de llegar ahora Es eso Estoy empezando ahora las DLCs Pero en mi canal secundario Si bajas un poquito Puedes ver Toda la historia Y todos los directos Que hice De toda la historia principal En el canal de directos Lo puedes ver por allí Y todos los directos Que voy a hacer ahora Pero te faltan armas ¿Cómo me faltan armas? ¿Cómo me faltan armas y técnicas? Sí, claro Porque son de las DLCs ¿Te refieres a las habilidades? A las actitudes ¿A qué te refieres Con que me faltan? Estoy con el Mjolnir Estoy con la Gungir Tengo el set entero De Thor No sé a qué te refieres Que me falta O sea, es lo que te digo Las DLCs no las he hecho De las DLCs No tengo nada Pregunto a los aldeanos Por las pesadillas Vale No, no Tengo el juego al 100% ¿Te encuentras bien? He venido Un águila Un águila Nos traerá la ruina A todos Lo vi en un sueño ¿El Mjolnir? ¿El Mjolnir? ¿El Mjolnir? ¿El Mjolnir? ¿El Mjolnir? A este no le sacaré mucho más Las pesadillas aquí Son graves Desde luego Un águila Bastante claro Que se refiere a mí ¿No? ¿Dónde está? No veo el tatuaje Oh Ha salido volando Me cago en Eso fue un misclick ¿No se metió? Ahí está ¿Dónde tenía puesto el Ah, el Y No tengo energía Así que La La Espa Y la habilidad del lobo ¿Qué habilidad del lobo? Vamos a ver ¿Te refieres en aptitudes? A ver Aquí tengo para invocar un lobo Con una flecha Si te refieres a estas de aquí Deben ser de las DLCs O Gracias Moto De Anor Londo O son habilidades Pues que no He farmeado Porque no me he explorado el mapa entero Y me da pereza Sin más Pero lo que es la historia está completa Que no tenga todas las habilidades Otra historia Aquí el trono de Anor ¿Te encuentras bien? Pareces algo Busca a la guerrera de la trenza Ella es la perdición Que nos roba el sueño La guerrera de la trenza No puede ser Ranby ¿Dónde está? En una iglesia Al noroeste del pueblo Es cuanto vi en mis sueños Encuéntrala Y por favor Que nos deje dormir No, ¿qué? Pues ahora quiero ir a la iglesia Bueno ¿Qué pasócito? Vamos hermoso Para arriba Cada que me subo al oso Suena esa canción en mi cabeza No puedo evitarlo Vale Opa Vale Vale, está bastante apartado Fuiste por buen camino O traicionaste a tu hermano No me acuerdo Qué decisión tomé El buen camino, ¿no? Sí Yo veo ese Photoshop De Putin en mi cabeza Así, ¿no? Qué raro Valka dijo que su visión Estaba brosa Estaría viendo a Ranby En esta aura Uh ¿Qué? Espíritus oscuros Atormentan esta tierra ¿El que el Putin Montando a un oso? Eh, creo que sí He montado a un caballo, ¿no? En todo caso Valka tenía razón ¡Ranby! ¡Hostias! No ¡Hostias! Cassandra ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Y tú eres? ¡Tú adversaria! ¡Hostias! ¡Una! ¡Hasta! ¡Gracias! ¡Una! 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 Claro, como es inmortal Ha vivido todas las épocas de todos los asesinos Para mí era Alexios Porque jugué con él Pero en realidad la prota es Cassandra Es la del Odyssey, ¿sí? ¿Y esa Rambi es buena con el hacha? Lo es Mucho mejor que tú Ah, prefiero la danza Sí, tiene haja oculta ¿Tú también prefieres estas armas? ¿De dónde sacaste esa hoja? ¡Hablas demasiado! ¿No conoces los ocultos todavía? ¡Felicidad! 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 Me parece que tenemos que hablar mucho más Bien, si no hay más remedio Tremendo el combate Y todo en tiempo real Dime, adversaria ¿Tienes un nombre? Eivor Asumo que perteneces a los ocultos No exactamente Pero admiro su obra Si no hablas con franqueza Reanudaremos la pelea No soy de los ocultos Pero tengo amigos que sé Y mis objetivos suelen coincidir con los suyos ¿No estás en la misma situación? Sí He hecho amigos dentro de los ocultos Y estoy de acuerdo con sus objetivos Puede que tengamos más en común de lo que creía Aún no me has dicho qué haces aquí Después de un largo viaje desde... ¿Dónde? ¿Buf? He viajado tanto que hace mucho tiempo que no soy de ningún sitio Pero hace mucho mi hogar estaba en el mundo griego He venido en busca del antiguo artefacto Que tantos problemas está causando en esta isla ¿Te refieres a las pesadillas? Un evidente me dijo que la causante sería la persona que encontrase rodeada de muerte en esta isla ¿La misma que me confundió con alguien llamada Rambi? Creo que tu oráculo no tenía un buen día ¿Dices que no eres la responsable de todos estos cadáveres? Vi a estas personas destrozarse presas de la locura y la falta de sueño El artefacto que busco es lo que causa todo esto Habitualmente lo localizaría pronto Pero esta niebla me lo está poniendo... Difícil Casi imposible Si una maldición te bloquea tan fácilmente ¿Cómo esperas lidiar con el mundo de los espíritus y el sueño? ¿Una maldición? Conoces bien los secretos de estas tierras Yo... ¿No has oído algo? No, no Escucha Algo me dice que vamos a tener que colaborar ¿Y qué es ese algo que te habla? La evidencia Tú quieres detener las pesadillas Y yo quiero el artefacto que las provoca Ayúdame a levantar esta niebla Tras un encuentro tan extraño ¿Debo creer que las pesadillas no son cosa tuya? Te lo juro He venido a detenerlas Podemos colaborar De momento O sea que es la primera vez que dos Assassin's Creed coinciden en... Que guapo Bueno Sí, sí Sí porque no... Ag no... Bueno, hubo ahí una cierta coincidencia con... El del Rogue Pero... Y el Unity Pero no, no del todo Wow Vale, espera Es que vibro al mando por aquí No sé si es... Vamos a subir porque tenía pinta de que sea por aquí Que sea De toda la pinta sea Uy, que de frucha es Y con ego a la altura No le falta ego a Eivor, ¿no? Siento un poco de claustrofobia La DLC se llama Crossover Stories Vale, claro ¿Qué es la iglesia tan interesante? No había visto una igual en todos mis viajes ¿Has venido a hacer turismo o a deshacerte de la niebla? Tengo que aprovechar el tiempo No pienso quedarme mucho por aquí Necesito algo explosivo O ganar energía No, de las dos Ok Vamos a mover esto ¿Es para salir o para entrar? Esto es para entrar Vale, ahí hay algo explosivo ¿Por qué esto tiene tanta pinta de trampa? Holy shit Vale Espera, no esperaba que salieran también por ahí Ok Por suerte solo fue un rasguñito Así que no pasa nada ¿Desde cuánto pariste en una isla? No No, hemos cambiado de DLC I know, I know It's complicated Y Y Y Y ¡Uh, uh! Cuidado ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Estoy quemándolo todo! ¡Qué desastre! Por fin Por fin puedo respirar A ver, espera Que no veo nada Dios mío ¡Qué oscuro está todo! Alá, se acabaron las pesadillas Mucho mejor Buen trabajo La maldición se disipa Joder, hay gente ahorcada ¿Qué oscuro está todo el artefacto? Uff Vale Vale Buen trabajo La maldición se disipa Será más fácil encontrar el artefacto Me alegra haberte dejado ayudar Lo hice casi todo yo Estás agotando mi paciencia ¿Sabes? La privación de sueño Los ha enloquecido Como a los hombres Que me destrozan los clientes Mejor eliminarlos Antes de que nos eliminen Cruel Pero Está ¿Qué piensas de Láser Ragnarok? No los guagas Estaba hablando a ti directamente Durante la lucha El artefacto que busco Provoca este tipo de cosas Ahora que se ha levantado la niebla Será más fácil encontrarlo Como si una extranjera Pudiera recorrer estos montes Te estás ofreciendo Hacerme de guía No he dicho eso Si voy a ayudarte Necesito más información ¿Qué hace exactamente El artefacto que buscas? Cuanto menos sepas mejor Mejor para ti, dices Quieres que confíe en ti ¿Verdad? El artefacto es un objeto De gran poder Abandonado aquí Por Antiguos dioses Si lo dejamos en la isla Traerá el caos al mundo Sí, pero no puedes juzgar Un juego por un tráiler Hay que jugarlo El tráiler se ve muy bonito Pero luego la historia Igual no te gusta O con la jugabilidad Etcétera ¿Por qué no nos afecta El embrujo de este artefacto Igual que ha afectado A todos los demás? Es difícil de explicar Pero estos artefactos Afectan a la gente De formas distintas Muchos son corrompidos Puede que tengamos Una fuerza Similar Pero aunque no nos provoquen Pesadillas Deberíamos tener Precaución A ver, que la historia Se ve tremenda, ¿no? Porque es Creo que era de Ragnar, ¿no? O sea que Va a estar guay Si este artefacto Es antiguo Y lleva aquí Vete a saber cuánto ¿Por qué ha empezado A causar problemas ahora? ¿Se aburriría Loki? Qué poco humor La verdad es Que no lo sé Estos artefactos Pueden activarse Quizá alguien jugueteó con él El caso es que Su poder atrae A mucha gente Es tentador ¿Qué has pensado hacer Para rastrearlo? No te preocupes por eso Hace tiempo Que mi misión Es localizar estos artefactos Y He desarrollado métodos Para hacerlo Ahora que hemos disipado El aura Será fácil de encontrar ¿Estos imaginas Que nos podemos liar Con Cassandra? ¿Y que podemos tener un hijo? Tremendo No perdamos el tiempo ¿Qué hacemos ahora? Ahora que se ha levantado La niebla Debería poder localizar El artefacto Sin problema Pero antes Quiero ver de nuevo La zona de la iglesia A ver qué puedo aprender De esta tierra extraña ¿Nos vemos en Tokta? Hace falta más Que estudiar una iglesia Para familiarizarse Con esta isla Pero vale Volveremos a vernos pronto Noche sin dormir Vale Vamos a ir a la otra atalaya Vamos monico Vamos Pues el Ragnarok va a tener No te voy a leer No me digas No me cuentes cosas del Ragnarok Yo lo jugaré cuando salga Pero me gusta Sorprenderme en el juego No que me sorprenda un trailer Quiero jugarlo Porque seguramente Lo voy a jugar Así que ¿Para qué voy a ver el trailer? ¿Para qué voy a spoilearme? Quiero jugarlo Y cuando entre el juego Ahí está la chicha Ahí está lo guapo Vamos para arriba ¿Qué? ¿Cómo van a tener hijos? Pues vamos a ver Os explico Cuando dos personas Se quieren mucho Y se arrejuntan muy fuerte Se aprietan Se estrujan Cuando dos personas Se estrujan mucho Vale En nueve meses Ahí Y sale un nene Dos pantalones Me adotó Mira ese caballo Mira, mira, mira Uy Ya sé Ya se cargaron los píxeles Pero hubo un momento En el que No movía las piernas Vamos, ocito ¡Olé! Ra, ra Respondi ¿Tú juegas diferentes juegos? Sí Estoy constantemente jugando Todo el rato estoy jugando Cosas diferentes Subo World of Warcraft Estaba subiendo el Slade Spire Haciendo runes con De cartas Ahora estoy con Assassin's Creed Hace poco estuvimos con El Starview Valley ¿Qué más juegos he subido? Gente, decirle Y decirle ahí el repertorio Vete a mi canal de YouTube Y verás Una amplia gama de juegos De todo tipo Hay ganas del Monster Hunter Muchas ganas del Monster Hunter ¿No hay un puente Para cruzar el otro lado? Pues osito te toca nadar ¿Qué te parece? Vamos ahí El Hollow Knight También lo jugamos En su época Y si sale el Silksong Pues seguramente repita El Hollow Knight Antes de que salga Me lo pasé entero Con todos los logros Absolutamente todo Completito Completamente todo Lamentablemente Porque tuve que matar a Zot Y eso me dolió mucho En el corazón Pero todo sea por los logros Anda que no has tardado Empezaba a pensar Que todo este embrollo De dioses y pesadillas Te habría asustado Te dije que vendría A ver Gran cazadora de artefactos ¿Lo has encontrado Con tanta facilidad Como anticipabas? La verdad es que no Pero he estudiado la isla Y sé cuál es El siguiente paso Te guiaré a él Cuando gustes Vamos Vamos Casandra Esta empresa En compañía Empieza a aburrirme ¿Hablas como si Encontrar un artefacto Escondido hace tiempo Fuese algo sencillo? A ver, dos cosas Os recuerdo Vale Que Casandra Parece que llevas Mucho tiempo Detrás de estos artefactos Sí Bastante tiempo ¿Qué te impulsó A hacerlo? Aunque suene raro Un viaje de placer Que no acabó Como esperaba Ahora se ha convertido En Mi destino ¿Qué pretendes hacer Con ese artefacto Cuando lo encontremos? Lo llevaré lejos De la isla Para guardarlo A buen recaudo Donde su poder No se emplee Para hacer el mal ¿Su poder? ¿Entonces es un tipo De arma? En las manos Equivocadas Sí El tipo de arma Que nadie debería usar Un arma Un arma que no se debe usar Fruto de la bien Solo alguien demasiado débil Para blandir su poder Hablaría de esa forma Puede que te suene extraño Pero confía en mí Este poder No es cosa de risa La supervivencia De todo un mundo Depende de ello Ok Os recuerdo que Cuando tú eliges Personaje en este juego Puedes ser chico o chica ¿Vale? La La sexualidad de Eivor No está definida En la historia ¿No? No se sabe si era un chico O una chica Quedaba toda en la incógnita Así que Pues esa es una de las razones En la En el juego de la odise Y Cassandra Podía ser la prota o no Pero viendo que Aquí está de prota Y que en los cómics Es la prota Pues Por el lore Ella es la principal Creo que es un acertijo Pues claro ¿Cómo no? Ya que se te da tan bien Jugar con piedrecitas Ponte tú a resolverlo Oye te reviento eh No te me pongas chulita eh Vamos a jugar con piedrecitas El contorno de esta isla palpita con un espíritu dominante El ayuno y la autoflagelación me han debilitado Y no logro encontrar su origen Pero estoy seguro de que es el espíritu de los Nephilim La certeza ilumina mi pecho La autoría de estas marcas extrañas que encontré hace años es suya Y ellos Y son ellos quienes me hablan ahora Estas son sus palabras Que marcan a fuego mi alma Nacido del barro y en el excremento Purificado en las gélidas aguas Envuelto en el sudario De la muerte inminente Recuerda el dolor y la desesperación subyacentes Bordón de De Clonfert De Clonfert Y luego no sé que es ilegible lo de ahí abajo Vale pues aquí supongo que habrá que Vale ahí está Ese es el centro imagino Vale tiene Vale imagino que tenemos que formar en la figura de esta piedra Así que tenemos que Buscar Donde encajar Y empieza a llover Que te cagas Un cofrechino ¿Qué por aquí? Imagínate un diario Estaba descansando en mi refugio improvisado Cuando hice un descubrimiento fascinante Sentí una extraña resonancia como un poder Pero sigo sintiéndolo Como algo que se me oculta Con mis propios ojos Conspiran para engañarme Esta exploración está llevándome más de lo previsto Debería haber traído más agua Se ha muerto el tío de sedo ¿Qué pasa? ¿Es este de aquí? Esa que veo inconsciente A ver Siento una conexión con las piedras Cuando mis pies están por encima del suelo Debo encontrar la forma de elevarme más Vale Algo no marcha del todo bien Pero siento que cada vez estoy más cerca De descubrir los secretos que ocultan las piedras Imagino que Le faltó sustre para el árbol Correcto O no No, desde aquí no tiene pinta que sea Tiene que ser un sitio elevado Pero no desde aquí Igual es en la montaña Ya me ha pasado alguna vez Que alguno de estos era bastante alto O igual simplemente tengo que subirme las piedras Y ya está La verdad es que ya Me he dado tantas vueltas Que ya no me acuerdo ni de cómo era la imagen Que tenía que formar Voy a echarle un ojo A ver si veo alguna pieza que coincida Ah Vale ¡Mortens! ¡Qué hermoso eres, Mortens! A ver Vale Son como tres picos Hacia arriba Bueno, en la parte de la derecha Está como separada Aislada del resto Vale Y luego Tiene una forma bastante extraña Como una Y ¡Álex! Gracias, Alex, por eso ¡Molta gracia! ¿Cómo estás? Un día pésimo No puede ser ¿Por qué? ¿Qué pasó? Casi puedo sentir la energía Que irradia en estas piedras Es increíble Y si descubrir sus secretos Solo fuese cuestión de perspectiva Creo que voy a reservar Vale A ver El árbol tiene pinta de... Me llama El árbol ese de ahí Me llama bastante Hay una rama ahí Que está muy bien colocadita Como para que me suba Para verlo Así que vamos a echarle un ojo Vale Esta ramita Está aquí muy bien colocada Vale Ah, mira Es allí, ¿no? Ah, no, no Esa es la piedra principal Esa es la piedra principal Vale Tengo que encontrar Como una de las formas Aislada a la derecha ¿Puedo subir más? No, ¿verdad? Y por aquí Por aquí tampoco tiene pinta, ¿no? De que encajen Vale Ah, después de un timo Y un día pésimo Tengo que hacer Que me robaron un PC Que pedí por correo ¿En serio? Joder ¿Dónde vives, Alex? Esa es tranquillo Qué vida esta Ay Es que hay que tener un cuidado Uy Chocó con algo Hay que tener un cuidado No, demasiado lejos Vale Ah, pero ya está arreglado todo Ah, pues mira Menos mal Menos mal Tengo que elevarme Así que no creo que sea tan abajo Creo que No sé si recordar de Hombre, el tío Si se subió a aquel árbol Sería para algo Me imagino En México, ¿no? Resuelve el misterio A ver, voy a subirme aquí Que el tío Pues Según las notas Ponía que Lo tenía casi resuelto Subiéndose aquí Pero aquí ya me subí antes Y no veía Bueno Como que es Bastante complicado Mirar nada Entiendo Ahí más o menos Parece que encajan cosas Pero tendría que estar Más arriba, ¿verdad? Según lo que comentaba él Aparte que Si era como Los dos piquitos Y el que está separado ¿No? Más o menos Aquí parece que En medio encaja La La movida Como que quiere encajar Pero no termino de verlo Aparte que Tengo ramas detrás Muy coñazo Pero creo que No puedo trepar Por el árbol Ni por este Ni por este O este sí Ah, si este sí Podía, ¿no? Vale, sí Aquí parece que Medio encaja Pero sí Hay que subirse No tenía que hacer nada Solo tengo que Tenía que observarlo Bien y ya está Y encajarlo Y listo, ¿no? Ahí hay una parte Que no está encajando bien Que es la del medio Que es la que me está rompiendo Vale, pero esto parece Que encaja bastante Ok Lo único Igual tengo que subirme O más atrás O intentar subir De otra manera Hay simbolitos Por ahí Eso no lo había visto No, al árbol no trepa Vale Vale En ese árbol Ya había probado Aquí no encaja nada Y aquí Uy, aquí Cuidadito Eso de ahí Parece la figura ¿No? Aquí ya me estoy Relajando demasiado Creo Sí, pero está Muy apretada ¿Está mi oso Corriendo por ahí? No, no, no Estaba mi oso Corriendo por ahí Como un loco A ver Tiene pinta de que es por aquí Y si está esto aquí Para moverlo Es por algo Me lo huelo Ahí está Ok Siento algo Luz y calor Me encantan estos puzzles Me encantan estos puzzles ¿Será posible? No, no puede ser ¿Es un mapa? No he visto necesario Recalcar lo evidente Entonces ¿Qué son esas marcas? Hay varios triángulos Y una X No muy lejos De aquí ¿A qué esperamos? La X Siempre indica el tesoro O la muerte Depende de qué juego Estés jugando Vale Así jugando en PC Sí Entonces Además de atacar A mujeres desconocidas En cementerios ¿Te dedicas algo más? Me ocupo de mi pueblo Tenemos un asentamiento Ravenstor Seguro que es precioso Llevo viajando sola Lo que parece Una eternidad Hablas como si ¿Qué edad tienes exactamente? Soy mayor de lo que piensas Pero todos dicen Que me conservo bien Claro Si no te hubiesen regalado Un bastoncito mágico Davisius No David 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 Sisu Se llama Sinin Yo también tuve un pájaro Hace mucho Un águila llamada Icaro Prefiero los cuervos Las águilas son ¿Divinas? Vulgares Dale Dicen que me conservo bien Normal ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay la foquita! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre bonita! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese león marino! Luego les voy a dar caza ¡Ay! Ya tenemos cena ¿Qué he pisado? ¿What? No sé qué he pisado He pisado algo ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde vamos Cassandra? Venga Automático Ah, hasta aquí Vale Hablas poco No estarás pensando En tirarme otra hacha A la cabeza, ¿no? No, pero no estoy Tan inclinada A llenar los silencios Como tú Mejor Esa pelea casi me deja Sin fuerzas No sé si estoy Preparada para otra Tú también me llevaste Al límite ¿Eso ha sido Un cumplido? Ivor Cuanto más arrugada La pasa más dulce La fruta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joder! Ya estamos Uf, ya estamos Bueno, otra cuevecita ¡Oh! Esto está desincronizado ¿Qué pasa? ¿Dónde vas, chaval? Vamos Hostia, me ha teleportado, what the fuck Vamos, vamos Otro menos Vamos Hostia, tú contra uno y yo contra tres Me parece correcto Esto lo he visto antes Necesitaremos colocar fragmentos en el pedestal Unas llaves, así abriremos Espera, tenemos que hablar Esas personas que nos atacaron, ¿estaban hablando tu idioma? Ya te he dicho que el artefacto los ha hecho enloquecer Ah, por eso está Loki viendo esto Por Cassandra Eivor, ¿cuándo vas a convencerte de que he venido a ayudar? Parece que eres honesta, estás ocultando algo A ver, me voy a fiar de ella porque sé quién es Pero realmente Eivor no, de Eivor respondería esto, creo yo Pero voy a salirme del juego y voy a responder por ella De acuerdo Hemos llegado juntas hasta aquí Confiaré en tu buena intención Gracias Y si dices que no escondes nada Lo creeré Esa es otra cuestión Ella tendría que estar hablando otro idioma Supongo que habrá aprendido Es posible que mi llegada a la isla de Skye haya activado los poderes del artefacto Pero no es seguro Y aunque lo fuera, razón de más para que me lo lleve de aquí Para nada, es razón de más para que te largues y pueda eliminarlo yo Ya has hecho bastante No puedo fiarme de ti, Cassandra No tienes la menor idea de a qué te enfrentas Necesitas mi ayuda Sé qué tengo que hacer a partir de ahora Y si esos hombres van a por ti Me resultará aún más fácil seguir yo sola Eivor, te lo ruego El poder de este artefacto no se parece a nada que hayas visto Nada es demasiado poderoso para mí Además, seguro que doy a esa arma mejor uso que tú ¡Oh, bosta! Ya me he hartado de ti Eres imposible Eres demasiado audaz, Eivor Y será tu perdición Hostia Todavía tengo que encontrar los fragmentos que abren la puerta Menudo cabreo ¡Joder! ¡Eh! ¡Hay un bot! Espera, espera, espera ¿Hay un bot? ¿Hay un bot? Espera un segundito Un bot que vende followers Voy a comprar followers ahora mismo Pero ahora mismo Espera que... ¡Uy! Lo he bloqueado Lo he bloqueado No, ya no puedo comprar followers Followers ¡Qué lástima! ¡Repámpanos y retruécanos! Debo encontrar todos los fragmentos y colocarlos en el pedestal si quiero abrir esa puerta Vale Ok Tenemos que pillar esas cositas Eh... Ok Let's go Eh... ¿Y esto? Ah, esta será la puerta que se abre, me imagino Pues vamos allá Reven los fragmentos para abrir la puerta Vale ¡Uf! ¡Qué ceguera, chaval! ¡Cueva del oro! Vale Parece que a 250 metros Dos mil y pico Dos mil Mil Vale La más cercana es esta Y estoy yendo seguramente por el peor camino Pero bueno ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuero! ¡Ah! ¡Cola de foca! Eso es nuevo Eso es nuevo Ok ¡Ay, pobrecita! ¡Cómo ha gritado! ¡Qué penica me ha dado, por favor! Vale Pero aquí la gente como está Como... Corrompida, ¿no? En teoría el objeto está por aquí Voy a hacer una cosa Un segundín Toma un cuarto y mitad Aquí Aquí ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¡Ah! ¡Ah, qué guay! ¿Puedo yo...? ¡Ah, no! Eso es lo que puedo ver Vale A ver, un segundo ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! No sé qué está pasando Esto va como el Ortus El Ortus Maximus Ah, funcionó Perfecto Pues ya está listo Vale Por el poder que me confieren los dioses Levanta la espada Y la coloca en los hombros de Pink Yo te confiero El poder de moderador Preparaos Para los vans masivos Me vio No sé por qué pensé Que esa caja de frutos tenía algo Ven Vamos Vamos ¿En serio me has perdido la vista? ¿En serio? ¿Estás brindando? Esta gente Entiendo que no puedo subir por el tejado Porque no hay tejado Eh, por aquí sí El problema es que por aquí me van a ver Y esto no es plan ¡Arriba, compañera! Aquí, en el matojito te voy a dejar ¿Vale? Para que no molestes ¿Dónde está el objetivo? ¿No tendría que haber un objetivo en esta... ¿En este poblado? O al menos es lo que había visto yo antes Ah, no O eso ha desaparecido porque... Porque estoy cerca ¡Hostia! Vale Vale Me siento genial ¿Cómo bajo allí? ¿Eh? 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 Vale Vale, ya tenemos uno Que guapo el mío, el que me brilla ¿Eh? Ya me les perdí de vista Ya, eh ¡Eh! ¡Ni pelea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vente por una vez en tu patética vida! Si me pone chulito, pues... Ahí tienes chulería, amigo Vale ¿Por qué no le pones mira al arco? Eh... Porque este... O sea, no es que le pueda poner mira al arco Es que hay diferentes tipos de arco Este es un arco que tiene unas habilidades especiales que me gustan más Y por eso lo llevo Pero hay distintos tipos de arco que tienen, pues, diferentes miras No necesito la mirada de larga distancia Sin más Me gusta más el arco rápido para... Eh... Como utilidad No como daño ¡Ahora ando yo! Vale Pues... Vamos a ir ahora al siguiente punto Ah... Vale, estos ya están un poco más cerca unos de los otros Pero sigue estando bastante lejos en cuanto a... Ah, puedo viajar rápido aquí Pero esta ciudad... Yo he ido a esta ciudad Si llegamos hasta aquí ¿Cómo puedo viajar rápido hasta allá abajo? No tenemos el viaje rápido Así que voy a ir primero a esta Ah, aquí hay otra Ah... Sí, viajamos rápido aquí Vamos al norte Luego viajamos rápido otra vez Y vamos al sur Me acuerdo De acuerdo De acuerdo El terror rosa puede ser mucho más terrorífico Sí Ya viajaste en la terra Sí En la terra... Eh... Sí, claro Estoy... Vale Igual si lo marcamos No... De tantas vueltas Ahora está desmarcado Eso parece un problema Lo que quería era marcar ¿Hacia dónde voy a ir? Vale Hacia allí Perfecto Para que lo... Sepas lo que he hecho Básicamente Esto Lo tengo todo O sea, ya con eso tienes que saber Que me he hecho toda la historia Y todas las movidas Vale Hay una lanza brillante Que se mueve en la hierba ¿Dónde estará el enemigo Que acabo de ver? Sí, sí Eso es el mood Un zorrito ¡Hazle la boca! Eso es que estoy jugando En pesadilla Pero vamos El juego está más fácil Que yo que sé Quietecito Esa piedra Qué mala baba Venía esa piedra Alfa una duda ¿Por qué no puede ser tan hermosa? ¡Tú sí que eres hermoso! Tibia reventa ¡Vamos! Alfa la pesadilla De los enemigos Alfa luego Me explicas Qué tengo que hacer Qué tienes que hacer ¿De qué? Nada Cuando Si alguien insulta Le bloqueas Si hay un bot Lo bloqueas Y ya está Sin más No hay mucho más que hacer Vale Vale Aquí se ha quemado Este carruaje No sé por qué Alguien ha atacado Esto aquí Le han cortado La cabeza Hostias Ah no 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 Está quemado Carta del conductor De la carreta Mira que tenía días Para romperse En el carro Pues tiene que hacerlo hoy Justo cuando tengo que entregar El pedido más grande De esos buscadores De reliquias Más vale arreglar La maldita rueda Y ponerme en marcha O saber Qué me hacen O a saber Qué me hacen Esa gente Está más agresiva Cada día Solo tengo que Volver a montar La rueda Un par de martillazos Debería bastar Y aquí está el tío Tirado en el suelo Muerto Madre mía Creo que no le ha salido Muy bien La jugada Qué desastre Vale Y mi objetivo Está por aquí Eso significa Que alguien le ha atacado Entiendo ¿No? Esto se va a complicar Si me ve alguien Vale Eso es Yo empecé Que no ibas a venir Me estabas asustando Sin día del padre Ven aquí Grandote Ay Cómo pesa La virgen Santa Ahí no te van a encontrar Le he dado la piedra No 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 Vale Ay, coño, que hay un borracho ahí. Bueno, no hay nadie más por arriba. Solo está el borracho ese. Está llorando el tío. ¡Aguén solo en lavandu! Vale, ese cayó en un matojo, o sea, él solo, o sea, que perfecto. Creo que tengo que entrar por esta cueva. Vamos a tirar una flecha de distracción. Igual no ha funcionado. Es posible que no haya funcionado. ¿Qué es esto? Carta hallada en el yacimiento. Creo que hemos hallado algo detrás de un muro muy deteriorado, pero carecemos de explosivos para derruirlo. Ayer debía haber algo, un cargamento de aceite, pero todavía no hemos visto el cargamento de aceite que vimos en la puerta. Todavía no hemos visto la desvencijada carreta del mercader por su camino habitual del sureste. O sea que tengo que reventar esto ahora. Todavía no hemos visto. Hemos visto el cargamento de la tierra. No, no, no. ¿Vamos a dar ahora? ¡Eso es un cargamento de la tierra! ¡Vamos a dar ahora! El de los piratas no cuenta como juego de Assassin's Creed Así que el de los piratas no lo contéis El de los piratas está muy divertido Porque es de piratas Pero si lo llamas Combate naval Me habría gustado más que llamarlo Assassin's Creed El rogué Será el rogue El rogué El rogué Juego de piratas o lo que sea Pero habré hecho un juego de piratas que hubiese estado muy guapo Pero no lo llamas Assassin's Creed Porque es que de Assassin's Creed te han tenido muy poco Vale El autocorrector Algún día ya haré una tier list con los Assassin's Creed que me gustan Tenía pensado hacer un directo Charlando sobre eso, haciendo una tier list Hablando sobre la historia Pero claro, es complicado porque unos asas tienen mecánicas y jugabilidades buenas Pero otros tienen historias mejores Etcétera Como han envejecido los juegos Hay unos que han envejecido fatal Otros han envejecido mejor Por ejemplo Por ejemplo Assassin's Creed Unity Cuando salió fue horrible Nadie podía jugarlo Salió con un montón de bugs El juego pues tuvo una mala fama horrible Pero yo lo jugué Tiempo después con un ordenador más potente Y es un juegazo O sea, la jugabilidad es muy buena Es muy divertido La historia es chulísima En Notre Dame y demás Está muy guapo Arnaud, el protagonista Tiene una historia muy guapa Está muy bien Está muy muy bien Entonces claro Pero claro Fue un juego que por como salió Tomó muy mala fama Y por eso ya le he quitado bastantes puntos Pero Luego se puso bastante bien Entonces Complicado Ajuan ¿Dónde está Ajuan? ¿Por qué has dicho Ajuan? ¿Sabes que no veo Ajuan por aquí? Todos los tíos se están custodiando estas cosas Osito Espérame Que ahora vuelvo Tiene tinta de que voy a necesitar esa llave Hostia, que de vida tiene, ¿no? ¿En serio me ha perdido? Hostia Se bufó el tío Prueba el Mjolnir Y la Gunger Ah, le he matado con su propia lanza Perfecto Me gusta Eso ha sido un remate muy guapo ¿Me están disparando? No lo veo Alguien me dispara pero no lo veo Vamos a seguir en sigilo Vale, se ha puesto de pie no le he dado en la cabeza ¿Qué? Ah, en teoría se está ocultando, ¿no? ¿Me ha tirado una flecha esa? Nice try, mi friend, last try Se ha metido en la casa Ah, no Esto no es la puerta Esto es la puerta Vale ¿Vas a venir o me vas a dejar leer la carta tranquilo? Vale Entrada del diario Hallada cerca de Dun Ard Trek Me duele la espalda de tanto llevar troncos A los andamios de la excavación El jefe está convencido de que hay otro en esas ruinas Pero yo no lo tengo tan claro Alguien que viviese Semejante Acércate, acércate 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 Boom Puedo colocar trampa ¿Me dejáis leer un auto tranquilo? Gracias A todo que vayamos a nadar en la abundancia En los acantilados no puedo ser muy rico De acuerdo ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Au! ¡Corre, corre! Estos cabrones tienen una de vida Cabronas Son chicas Pero el Assassin de la historia de los videojuegos es el 2 ¿Cómo el Assassin de la historia de los videojuegos es el 2? ¿Te refieres que te gustó la historia de Edgio? Para gustos colores Habrá gente que no le haya gustado Habrá gente que sí Si ahora tú pones a alguien a jugar a este juego Y luego le pones a jugar al de Edgio Va a dolerle mucho Porque... La historia de Edgio está muy guay Pero la jugabilidad Joder Ha cambiado muchísimo ¿Quién osa dispararme flechas? ¡Vamos! 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 Se tira para abajo el tío A ver, ¿qué más? ¿Es por aquí? Me da a mí que no No veo ninguna cueva ni nada Paso un poco de tirones, ¿eh, amigo? ¡Me tira a tierra! Y ese sí que se quedó sin vida del tirones Vale Creo que vi una marca antes Pero no recuerdo dónde Pero no voy a cargar a todo el mundo Una tontería ¡Ay, que era un jabalí! ¡Raca! Ya tenemos cena Alfa, ¿es lo del diario del Slay? Igual si hubiese empezado hoy más temprano Igual si hubiese empezado más temprano Mañana igual le hacemos directo De Slay the Spire Vale, guay Pero uno por la tarde Luego un... O hago directamente uno del... Slay Y voy alternando entre Slay Y Assassin's Creed Estoy un poco perdido Vale, 90 metros Me marca hacia allí Pero claro Eso lo marca ahora Cuando entro en el poblado Como que se pira Esa marca Pero tiene pinta de estar en alguna especie de cueva Mira, ahí abajo Tiene pinta de estar en esta zona Ese salto fue arriesgado ¡Turrisky! ¿Está en el agua? ¡Uh! Acabo de ver esta escalerita Ah no No hay ninguna escalera Hasta pensé haber una escalera en el agua Aquí hay unas ruinas ¡Oh! Mira eso ¡Qué curioso! Medusas Medusinhas ¿Me harán daño si las toco? A ver No... No veo que hagan nada No, me ha atravesado ese Y no me ha hecho nada Vale Ah... No veo que sea por el agua Dijo John Lennon No solo me pareció Yo dije John Lennon Ah, el enemigo Dijo John Lennon Puede ser Puede ser Puede ser Ya con la visión No me muestra nada Por aquí ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bugazo! Le ha entrado esa gaviota ¿Qué te pasa? Eso de ahí ¿En serio? Menudo resbalón No, tiene pinta de ser en el agua No sé por qué Me señalaba hacia aquí Los otros están más lejos Pero el que está por aquí La jugabilidad hasta el robo Envejeció muy mal Es dolorosa Es que es lo que digo Es complicado Hay... Por ejemplo El juego de Agno Estaba guay Y todo El problema es que es eso El Assassin siempre fue muy fácil Por el tema de... No sé mucho la visión del... ¿Es posible? Que sí Me sirva Sinin Sí Estoy aquí dando vueltas Y si saco al pájaro Ya estaba arreglado Espero no estarme ahogando Creo que me estoy ahogando En el agua ahora mismo Ah... No Bueno, creo que esté Pues... Igual es porque estoy yo lejos Y no está detectando mucho Pero sí Debería utilizar más al aguila Se me olvida Se me olvida Que se veían muchas cosas así Pero sí La jugabilidad antes era simplemente Parry, 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 parry Y te hacías el juego entero Especialmente con Ezio Era... Muy fácil Y con... Ya ni te cuento el 1 Era una fiesta eso Ustedes Que me ahogo Vale Aquí estoy más tranquilo Echa un vistazo ¿Qué es eso? En este poblado O ya lo pillé Y no me he enterado No Tengo dos A ver No sale nada Así que es posible Que ya lo haya pillado Y me he empanado Vale Pues ya estaría entonces Me he dado la pinza Ah, me he puesto a charlar A ver los comentarios del chat Y se me ha ido La olla por completo Mejor aquí, ¿no? Vale ¿Cómo guardaba la capucha? No Así tampoco Así tampoco Vale, a ver Ah, sí Sale en el mapa O sea que sí No lo había conseguido Tiene que estar por ahí Sí, según el mapa Tiene que estar en la cuenca esa Lo que pasa es que una vez te acercas Como que se desvanece El... Vale, vamos para ahí otra vez No recuerdo cómo quitar el... La capucha Así que si dejaba pulsado algún botón Se la bajaba No Para atrás Lo único que no cambió Con el pasar los años Es la idea enemiga Que sigue siendo un poco tontos Muy tontos Siguen siendo extremadamente tontos Ha mejorado un pelín Pero vamos Hay muy poca diferencia Desde el 1 hasta aquí Muy poca diferencia Los enemigos tienen la capacidad de combate Nulísima Y es bastante triste eso La verdad Porque podrían hacer una inteligencia artificial Muy guapa Con enemigos que Te rodeasen Te se moviesen bien Mejor por el terreno A ver, entiendo que jugar un juego Con mundo abierto Es complicado De que los enemigos Hay mucho terreno Pero vamos Joder Hay juegos que tienen mundo abierto Y que los enemigos Dan miedo ¿Sabes? Están muy bien hechos Y es un poco triste Estoy jugando en pesadilla Ahora mismo Por ejemplo Sí que es cierto Que estoy jugando Con armas muy potentes Y tal Pero coño Y son guardias Rasos No es ningún combate especial Seguramente un boss Me costaría más Porque tendría más vida Y más daño Tendría que estar Tener más cuidado Vamos Pronto estarán vivos Los enemigos Otra vez Estarán muertos Vale Me marca hacia allí Y según el mapa Estaba en la cantera esa Están todos muertos Menos mal O al menos No hay nadie por aquí Que me moleste Ahí hay otro tío Vale Es que el águila No me dice nada Allí parece que hay Un tesoro Bajo el agua Pero poco más Voy a bajar Por la cuerdecita esa Me voy a ahorrar Un poco de pateada Supongo que cerca Del tesoro Ese que he visto Desde arriba Sé mis ojos Sinning Vale Aquí está el objetivo Vale Ok ¿Era esto? Fragmentos Sí Vale Ya podemos viajar Imagino que puedo hacer Viajar rápido desde aquí Sí Ok Vamos a por el siguiente objetivo Eh Me quité la capucha Claro Al nadar Muy tontos Muy tontos Vale Siguiente objetivo Eliminar todos los marcadores Sí, por favor Ah, no Estaba bien el que tenía puesto Vale Ok Me tropiezo Siguiente marca ¿Dónde está mi oso? Vale He marcado la carretera Ya para que el oso Pudiera ir por ahí Y no quiere ir Bueno, pues nada Sigue este camino, anda Sigue este camino Vamos, bonito No Se ha girado No No Bueno, pues nada Te llevo yo Te llevo yo Venga A través de la moto ¡Olé! ¡Olé! Como salta ¡Olé! Está angeloso Este Le das un poco de miel Y mete el turbo ¡Olé! ¡Olé! ¡Andamos! ¡Olé! 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 De 5, quiero ver que hay detrás de esa puerta Tengo ahora mismo dos DLCs Empezadas Vale Vale, cofre cerrado, creo que vi la llave Ahí en medio, correcto No hay nadie aquí Hostia, ¿y este sitio? ¡Qué mal rollo! ¡Le han cortado las piernas! ¿Le han cortado las piernas y la mano, creo? No, la mano no ¡Qué mal rollito! ¿Qué demonios se han hecho aquí, tío? ¡Uf! ¡Joder! ¡Uf! Y alguien escondió aquí el cofre Era en runa ponzoñosa Vale, ahí está el objetivo Sí, sí, sí Sube, sube Vale No todas va a haber No en todas las runas va a haber combate Por lo que veo Vale Por lo menos Oh, ¿quién es ese? ¿Qué? ¿Qué? Que empezaron las pesadillas Las hadas me hablan al oído Y me han prometido poder Si les traigo sacrificios Ya han premiado mis esfuerzos Guiándome hacia uno de sus tesoros Un fragmento precioso Ale, métete en la poza Ese fragmento me ponzoña tu mente Oblígame a meterme en la poza Te compraré el fragmento Y me iré Las hadas son seres muy traviesos ¿No crees que ese fragmento Nubla tu mente? La verdad Es que últimamente he estado rara Puede que tengas razón ¡Aparta de mí el fragmento, por favor! ¡Ja! Lo convencimos Ok Se le ha ido mucho la olla Se le ha ido mucho la olla Aparte, si os fijáis Se llamaba Anciana O sea, ya ni le han puesto nombre Es NPC número 47 Ya da exactamente igual Holy shit Vale, pues vamos a ir a ver ¿Quién sacó una foto aquí? Uh, qué guapa esa foto Vamos a viajar rapidín Y vamos a por el último fragmento Persuasión sube a 100 Oh yeah Oh yeah Se le fue la olla a la anciana esa ¿Puedes meterte ahí para matarte, por favor? ¿Qué? O sea, vamos a ver Un poco de respeto, por favor Oye, lo he intentado, ¿sabes? Otra cosa no Pero intentarlo lo he intentado Hmm, me pregunto si tendré barco aquí Entiendo que no Porque no creo que pueda llamar aquí a mis compañeros Correcto Pues nada Osito Te va a tocar trabajar, amigo Ah, sí que hay, sí que hay Vale, vale, vale Mira, mira, mira Eso es Perfecto Vamos, vamos Fantastic, fantastic Que por cierto me habían pasado que había en la tienda Tengo que ponerme a hacer contratos Hay en la tienda un mascarón de lobo Está muy guay Alicántropo o algo así Me gusta Vale Silencio Oh, Dios Hay algo con los huesos estos Una ballena o algo Serpientes Serpientes Porque tenían que ser serpientes Este en el juego anterior funcionaba mejor Bueno, han funcionado Carta llena junto al pedestal vacío Si estás leyendo esto Has llegado tarde Mi hermano y yo hemos huido con esa pieza de oro que tantos buscaban Lo más probable es que ya hayamos llegado al pueblo La hayamos vendido Y estemos bañándonos en riquezas Otra vez más Suerte Pero serán pillos Que hay huellas, ¿verdad? O sea, que han ido por aquí ¿Puedo seguirles el rastro? Oh, me gusta A ver Vale, ahí hay más huellas Una de las cosas que me gusta del Assassin's Creed es lo detectivesco que es muchas veces Que tienes que investigar algo Y tienes que seguir las huellas y las pistas Y que, pues, somos cazadores, ¿no? Y eso nos permite Meternos en un Ya falta menos Meternos en una investigación bastante interesante Hasta que, pues, esto está cerrado, ¿verdad? No, no hay camino Pues toca subir Estará atrancada por el otro lado Han entrado en la casa Sí, entraron en la casa Se me resistió el jarrón Pero yo fui más perseverante Eivor 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 Esto es complicado, ¿eh? Oh, ya lo sé, que todo el rojo Ah, vale Ok ¿Y dónde está el que lo pilló? Está vacío Primero vamos a robar Eso es Ah, está la nota Vale Ah, la piedra de oro Te hizo daño Es lo que te mató Y yo Yo no No pude Tengo que enterrar la vergüenza Y también tu cuerpo Y en lo más hondo En cuanto a mi alma Terminará por diluirse en el bosque Ja, 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 ja O sea, que uno mató al otro Por el objeto Qué triste Estoy viendo ahí bramidos de algo Y no es Vale, ¿el tío se fue al bosque a morir? ¿O a qué coño ha ido? Aquí se supone que trajo el tío en la carreta Y se le rompió Y ahora tuvo que ir andando ¡Hostia! Amigo Parece que alguien tuvo un problema aquí Un osado problema Lobito ¡Ale! ¡No son malos! Voy a ir con las que tienen montadas aquí Vale ¿Para qué son los fragmentos? Para abrir una puerta, la que nos dijo Cassandra Nos llevó hasta ella Ah, mierda No me he dado cuenta de ese pequeño obstáculo Vale Ahí está el fragmento, perfecto Se murió aquí desangrado Carta ayuda junto al muerto ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes? Eras fuerte como el oso Y yo débil como el ciervo Ojalá volviéramos a hacer jóvenes Al menos entonces estabas vivo Puede que en tu próxima travesía No esté yo para interrumpirla antes de tiempo Qué desastre Qué desastre Estos dos se mataron Es como la historia de... De Gollum y del tesoro A ver, pues tendríamos que volver de nuevo A la misión principal, ¿verdad? Le abre la puerta de la Cueva del Oro ¿Y dónde estaba la Cueva del Oro? Porque a mí ya se me ha olvidado Creo que estaba por esta zona Ah, estaba aquí, ¿no? Eh, sí Vale Pues viajamos rápido aquí Pero tenemos al laico Al laico, al laico Ah, Ghost es así ¿El qué? El juego se llama Ghost of Tsushima Tsushima Sí, secoles Vale Ahora ya Espera, voy a ir en barquito, ¿no? Ya que estamos Ahora que está al revés Surquemos las olas Mira qué vistaca más guapa Qué pena que ese sol Se esté apagando tan rápido Porque Esa es una foto Muy chula Vale Mi precioso Igual lo de ir en barco Ha sido una mala idea Creo que es en la entrada secundaria Espera Continuaré Creo que No superó el osado problema Como una escopeta de feria Vale Vale, sí Esta es la entrada secundaria Me ahorro una patadita ¿Estará Cassandra aquí? Vale Vale Vamos allá Y listo Estaban colocados O sea que el juego quería que los pusiera O sea, fuera por uno Lo colocase Fuese por otro Lo colocase GG's Vale Parece que hay una Una construcción de los ISO Aquí abajo Qué sitio más extraño ¿Quién hubiera dicho Que la isla de Skye Escondía algo así? Me pregunto si Loki Quiere algo de aquí Hmm Oh Wow No No, 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 no Veneno caca Veneno caca No tocar Vale Como les gustaba a esta gente Montar Unas entradas Imposibles Pues no queda otra On the pressure Ay calorcito Ah, por aquí vine Nope Wow Y toda esta gente Aquí dentro ¿Cómo es posible? Gente que había abierto La puerta Antes que yo Ay El stick derecho Que me baila Más Que baila El tío ese Sería una pena Que te cayera una caja encima Uy ¿Qué habrá ocurrido? ¿Me han visto? ¿Uno me ha visto? Ah, no Todos me han visto Flipas Bueno, pues nada Vamos Perfecto Me he caído abajo Fantástico Cámara ¿Me podías echar una mano, por favor? Vale Combate oscuras Me gusta No, si espacio no tengo Ya te lo digo Yo Estoy aquí agobiadísimo Vamos Tienes escudo Vamos Sube Venga Encendro de troll Encendro de troll O encendro de troll ¿Vas a subir o qué? Vamos Vaya Vaya Que bien montadito se lo tienen ¿Qué es esa luz? Creo que eso es un bug De la Raro es un rato ¿Qué es esto? Vale Tenemos que traer Un rayo aquí Y apuntarlo A algún sitio Vale Para abrir la puerta ¿Y esto qué es? Bueno Aquí es donde tenían su Su sitio montado Ok Eso parece una salida Interesante Vale Pues tenemos otro puzzle aquí De Rashitos Y hay otro Y hay otro Vale Necesito encontrar el principal Porque si no Voy a tener problemas Redirigiendo No sé a dónde Tengo que enviarlo Esto de aquí Está para algo Casi seguro Supongo que para subir Allá arriba ¿Otro opalo? ¡Opa! Vale Estoy apuntando aquello Pero no hace nada Porque me imagino Que tengo que activarlo O algo así Vale El primero debe ser aquel Sí, ya lo veo Vale Está como cortado Vale Esto fue Al acabar el combate Tendría que haber saltado Hasta cinemática Pero como me adelanté Vale Cuidado Aivor Por la luz Y Cassandra En un lanzamiento Con la flecha Protege a Aivor De una forma Épica Espabila Llegan más Y ahora Codo con codo Los assassins Creed unidos Porque tú sí Si lo entiendes No deberías haber venido Sé que mi presencia Complica las cosas Si esa gente Me atarta Es por tu culpa Lo sé Lo sé Podemos debatirlo Cuando estén todos muertos No debería haberte ocultado Que mi presencia Activaba el artefacto Lo siento Y sé que estar aquí Thor me da fuerzas Ay perdón 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 Sé que había acabado Más difícil Si no estuvieras ahora aquí Nadie estaría intentando matarme Lo sé Pero Debes creerme Cuando lleguemos al artefacto Vas a necesitar mi ayuda Esta gente no es nada Comparada con su poder No voy a librarme de ti ¿Verdad? Descuida Me cogerás cariño Ya había visto Mecanismos así antes Yo encenderé la luz Dirige los haces Hacia esas placas Junto a la puerta Vale Encender la luz ¿Qué luz? ¡Woooh! ¡Woooh! Ok Eso fue épico No, pero Eso es ¡Sue! Todo esto se mueve Ya veo Vale Esto es para Desplazarlo Y coger un rayo Y esto Ahora no No tengo elección Así que tiene que ser Aquí para golpear aquel Vale Y este de aquí Fue el que giré yo Hacia aquí ¿Verdad? Sí Ah, tenía que haber saltado Ahora Giramos este Hacia allí Imagino que es donde Tenemos que enviar Todos los rayos Es que no se queda Es que no se queda fijo Y ahí como arriba Como un auto apuntado No sé por qué Creo que es ahí Estoy del todo seguro Vale Y Queda aquí el del fondo Y imagino que también Le tiene que dar Ah, este de aquí Es el que le tiene que dar Vale También sube De subir por la pared Así que Vale Entonces hay que redireccionar Este aquí abajo Y este de aquí Ahora hay que apuntarlo allí ¿No? Me da que no funciona así O tengo que darle a la puerta Ah, es ahí donde tengo que darle De acuerdo Vale Ahora Comprendo Vale Ahí, se abre Por fin Ah Elba Te he enseñado Tú por qué Pero puedes poner La campanita Aquí en Twitch Para que te avise Puedes mirar en Discord Esas vasijas y armas Son muy extrañas Vienen de mi tierra ¿Y qué están haciendo aquí? Una ilusión causada Por el artefacto ¿Y por tu cercanía a él? ¿Qué máscara tan curiosa? ¿Cuántas habré arrancado De la cara De los miembros del culto? Sé que son una ilusión Pero ver todos estos objetos De mi De mi ¿Hogar? Yo no tengo hogar Ya no ¿Todos estos de los griegos? ¿En serio? Wow ¡Oh! No puede ser, Febe ¿Febe? Era la niña Recoge el artefacto Se ha quedado aquí, mirando los recuerdos ¿No lees eso? Huele a trampa Siguiente paso, activar la trampa ¡Casandra! ¡Casandra! ¿Será el minotauro? Tanta molestia para esto Guárdalo tú Si supieras lo que es ¡Yarba Tseka! Admítelo, formemos un buen equipo Ah, sí Al final no ha sido tan difícil trabajar contigo Aunque seas terrible siguiendo órdenes No seas tan estricta conmigo Es la primera vez que colaboro con alguien en... No recuerdo cuánto tiempo Te sentirás sola Pues de vez en cuando sé Pero es el camino que debo recorrer En fin Debería ir yéndome No me conviene quedarme mucho tiempo en el mismo sitio Gracias Por tu ayuda De verdad Yo ahí he visto pasión Los nórdicos celebramos las victorias Y al final sí que ha sido de ayuda ¿Por qué no vienes conmigo? A echar un trago ¡Skall! Pues, no sé qué responderte a eso No me conviene que me vea demasiada gente Si todos beben lo suficiente Nadie recordará que estuviste De acuerdo Tampoco me hará daño Si lo pasamos bien Repíteme eso mañana por la mañana Nos vemos en la casa comunal de Kiltara Glen Te veo allí Bueno, pues la DLC ha sido cortita, ¿no? Dos horas de DLC La vida es un sueño Misión completada Y dos puntos nuevos Tienes dos puntos De habilidad por subir Para colocarlos Entra en el menú de los puntos Aire intensa Ignora las interrupciones o los golpes Y realiza los siguientes ataques especiales Eso está muy guay Ignorar interrupciones Me gusta Me lo pongo ¿Ahí está puesto? Ahí está puesto Mi bagaste correcto Este de aquí Dedos ágiles Eibor recogerá el botín Más cercano Con un rápido movimiento de muñeca Ah, sin yo tener que... Maravilloso Maravilloso Arco a caballo Eibor puede usar aptitudes de arco Sin bajar de su montura Muy guapo Y este de aquí Pasión por la guerra Vikingos Obtenadrenalina Mientras estás en conflicto Me gusta Vale ¿Qué más? Habían puntos tochos por aquí, creo Aquí hay otro Eibor ir automáticamente Para bloquear los ataques No tengo escudo Así que eso me da igual ¿Este cuál era? Corazón de Ildum Regenera vida pasivamente No me hacen mucho daño Vamos a ver qué había por aquí ¿Esto qué era? El remate a tuerderro con el arco Por eso serán puntos ya Old school este Cuando tengas menos de un tercio de salud Mantén a la derecha para curarte un poco No está mal Imparable El combate a sprint de Eibor Se hace en bloqueo Ah, ok Para sprintar y investir Vale, pues me voy a poner estos dos Así me puedo curar en una emergencia Y vamos a ir yendo por este camino Para pillar este de aquí Vale Me he atascado con la judica ¿Pero habrá otra salida? Por aquí a la izquierda Había camino Ok, curioso que no haya habido ningún Boss especial ni nada Pensé que pelearemos las dos juntas Bueno, supongo que La misión no ha acabado Simplemente una pequeña pausa La serpiente Tienes lo suficientemente rápido Las serpientes No pueden hacerte nada Vale Aquí está la salida Supongo O tengo que ir por el agua Eh, o no No hay camino Ah Guerra para arriba Vale Vale, me desbloqueamos Un Un pasaje Oculto Pantalla de carga Que guapas tus armas Llevo Un arco Isu Hemos levantado una barricada En la entrada de la mina Los tesoros que encontraremos Son nuestros Vale La barricada está caída ya, amigo GG ¿Pero una serpiente? ¿Fue muerto? Sí Ah, esto es para abrir la puerta Si no tienes flechas explosivas Llevo el Mjolnir Y la lanza de Odín El ingote de Tungsteno ¿Cuándo se pone el juego cuando recoges algo? Lagungers Y hemos encontrado otro de los ojos de Odín Otro de los frutos del Edén El es Odín Un dios muy troll Engaño al pobre Thor El es Odín Por fin las vio Y con nadie las compartió Hasta aquí al lado No hace falta que venga Osito, no hace falta que vengas Señor Rita Claudia A ver Hola Solo de celebrar Celebrate los buenos momentos Come on ¿Estás listo para ese trago? Yes Vayamos dentro ¿Qué pasa? Ay Demasiada gente Hace tiempo que no voy a una fiesta Supongo que estoy Nerviosa Te vigilaré cerca Estarás bien Solo es una fiesta No es como si fueses a estar sola Te estaré acompañando yo Supongo que tienes razón Vayamos dentro No es como si fueses a estar sola No es como si fueses a estar sola No es como si fueses a estar sola Venga Estoy lista Estoy lista para ese trago ¿Y tú? Como que como lo desvió Sí Siempre quise probar el hidromiel No puede ser peor que el vino de Marcos Hostia Jugamos a ver quién bebe más Y zanjamos de una vez Eso de que sois los nórdicos De acuerdo, pero no creo que sepas Dónde te metes Vamos O sea, ¿cómo iba esto? No me acuerdo ¡Venga para adentro! ¡Fondo! 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 Por favor Oh dios mio No veo nada Como vamos Madre mía Un par de golpes En el pecho y ya está Como nuevo Si que aguantas el hidromiel Aunque otro gallo Habría cantado De haber sido vino ¿Vino? Eso lo beben los niños Si es el de Marcos No Ese brebaje Podía disolver La pintura de un ánfora Hostia ¿Marcos? ¿Quién es Marcos? Buah Hace años Que no hemos muerto Marcos Un viejo amigo Que Hacía un vino terrible Malaca Malaca Melca Si que estas borracha Empiezas a musitar cosas sin sentido No No Es un juramento griego Es Malaca 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 Eso es Ya lo tienes Déjame que te enseñe Ya están aquí La novia y el novio ¿Qué le enseñé? ¿Qué? ¿Qué le iba a enseñar? ¿Qué le iba a enseñar? Ay Dios mío Nos hemos colado en una boda Fue un poco presuntuoso Asumir que la gente celebraba Que los habíamos salvado Ven Vamos a unirnos al jolgorio De ahí como brilla ¿No? Hola No sois las heroínas que salvasteis la isla Y nuestra boda Puede que yo haya ayudado un poco más Pero sí Nos gustaría que hicierais el brindis en nuestro banquete Casi no os conocemos ¿Qué íbamos a decir? Vuestras hazañas han hecho de nuestra boda un día memorable Por favor, honradnos con una oda Me parece una buena idea ¿Qué opinas tú, Eivor? Me opinas, tío Ratchet De acuerdo Pero si vamos a hacerlo, Cassandra Lo haremos interesante ¿Qué me sugieres? Un concurso de escarnios, por supuesto Ah Yo nunca lo he probado Pero debo advertirte He metido mi ingenio con grandes filósofos Deja de fanfarronear y demuéstralo De buena mañana se torció mi día Un hacha a la testa con saña e inquina Allí estaba Eivor Casi nos matamos Y fíjate ahora que bien nos llevamos Y fíjate ahora Que bien nos llevamos Tras dos emboscadas Y un templo fatal Por fin supo Eivor Que soy de fiar No hay pecho vikingo Que se me resista Pero esa frase tenía que ser mía Y ahora odiaré perderte de vista Y ahora odiaré perderte de vista Eivor puso el puño Mas yo la cabeza Y la isla de Skye Recobró su pureza Y a la novia y el novio En este su día Deseamos amor Y salud de por vida Fantástico Habéis convertido esta noche En algo memorable Siempre termina con la letra parecida Sí, es algo llamado rima O algo así ¿Cómo te has sentido? Un poco como en casa Gracias por invitarme a venir esta noche No hay de qué De verdad Lo digo en serio Gracias Lo necesitaba Más de lo que creía Y ahora A ver ¿Qué más tenemos que hacer? Si nos libramos de ese idiota Como regalo de bodas De ese malaca ¿Dices? Es que como está potando el otro Venga Coño, no, joder Estaba leyendo el che ¿Qué demonios? No he perdido, ¿no? Habéis salvado mi boda En realidad Dos veces Era nuestra obligación Yo soy por esta Desfasadísima Del anus Y ahora Aquí ¿Más beber? Edith ¿Has venido por la boda? No podía perdérmela La novia es mi prima Además Debo darte las gracias Veo que has podido ayudar a mi pueblo Si no Ahora no estaríamos de celebración No puedo llevarme todo el mérito Tuve ayuda Cierto Valca, te oriento ¿Estaba en lo cierto A todo esto? ¿Tuviste que despedirte de Ranby Tal y como predijo? No Ranby nunca estuvo En la isla de Skye Incluso Valca hierra En ocasiones Bueno Me alegro De que no hayas tenido Que perder a una amiga ¿Estaba en la isla de Skye? Otra vez ¿No? Ha sido una noche inolvidable La última noche en vela Pues ya está Será completada O sea que ya está ¿Hemos acabado con La DLC? Pues será cortita entonces Vale, vale Era una mini DLC ¿No? Entiendo Si el mapa era cortito Hombre Entiendo que habrá Algún teoserito por ahí Alguna cosa Interesante Que pueda Pillar Ok Era una misión Una DLC gratuita Vale Vale, vale Si me hará meter un poco El crossover y tal De Cassandra Con Eivor Ok Ok pues Mola Me ha gustado Ha estado entretenido Ha sido Néstor de chula Ha encontrado otro fruto Del Edén Pues supongo que es lo que va haciendo Ahora Cassandra Va Buscando Los ojos de Odín Por ahí Va buscando los Artefactos De los Isu Por todas partes Hasta Bueno hasta llegar a la época actual ¿No? Ok Pues nada más gente Vamos a dejarlo por aquí Ha estado muy chulo Y mañana pues Bueno En el siguiente directo del ASA Continuaremos con la serie Viva París Así que Me gusta que haya quedado En un solo directo La DLC entera Así que mola Nos vemos en el siguiente directo No me convulsione Señor Rita Claude No convulsione Nos vemos en el siguiente directo Alfa corto y cierro Guapos